Alma, no me digas nada, que para tu voz venida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida, pero toda la vida tu vida, hoy la llagas extinguida. Los vientos de la toñada penetraron con heridas de la ventana entornada. Mi lámpara estremecida de una inmensa llamarada. Hoy la llagas extinguida. Alma, no me digas nada, que para tu voz venida está mi puerta cerrada. 皆 permitida no te devez, hoy la llagas destruir. Alma, no me digas nada, que para tu voz venida está mi puerta cerrada. Ostrasada número 8. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video